La planta de amoníaco y urea, ubicada en la localidad de Bulo Bulo, en el trópico Cochabambino, ya se encuentra concluida y lista para la producción. En ese sentido, uno de los principales aspectos para su funcionamiento es el transporte del fertilizante. El presidente de YPFBI, Lermo Acha, anunció que esta logística ha sido satisfactoriamente completada. Tenemos ya toda la logística implementada, prácticamente la entrega de todo lo que son los vagones con los que vamos a transportar la urea está en su última etapa, hasta que la planta ya comience una operación comercial, se va a tener la entrega en un 100%. El trabajo más arduo que tiene una planta después de terminar la construcción es garantizar toda la logística de transporte para la evacuación de la producción. Creo que satisfactoriamente podemos comunicar a toda la población que hemos culminado con esto. Hemos adquirido 250 vagones, lo ha hecho una empresa boliviana. Creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Esto es trabajo para los bolivianos que tenemos. Un 90% se ha terminado. Ya la entrega de los vagones ha sido efectiva YPFBI. Se ha invertido 24.1 millones de dólares. Es una inversión hecha para garantizar esta evacuación de producción. Y también, como ustedes han podido ver, hemos hecho la compra de los contenedores. Estos contenedores, que tienen un diámetro de 20 pies, son 500 contenedores que hemos adquirido. Con relación al mercado para el fertilizante, se tiene previsto que abastezca no solamente al boliviano, puesto que ya se tienen asegurados a los vecinos países de Paraguay y Brasil como consumidores del fertilizante producido en la planta boliviana. Desde Montero vamos a ir por línea férrea hasta Puerto Quijarro. Prácticamente allá tenemos un contrato ya con Gravetal, donde también ustedes van a poder ver cuáles van a ser las operaciones para poder tener el almacenaje de la uria allá en Gravetal y poder tener la evacuación tanto a los mercados del Brasil y del Paraguay. Dos mercados muy importantes. El más importante Brasil prácticamente es un importador nato de estos fertilizantes y hace que la producción de la planta de uria también tenga garantizado el mercado.